Soy diseñador y miembro de Maquilla tu vida, que es el colectivo que está detrás de la propuesta de la exposición colectiva de rehogar. Como bien decía Antonella, en el 2009 empezamos en Valencia, en paralelo a la Feria del Mueble, planteando una exposición cuyos todos los mobiliarios que se mostraban habían estado hechos a partir de procesos de construcción colectiva y lo más importante que estaban hechos a partir del reuso de materiales. Con el paso del tiempo, el proyecto y el formato expositivo ha ido evolucionando hacia esta décima edición. Esta décima edición que empezó en octubre del 2018 y aún estamos con ella, estamos ahí desarrollándola. Esta exposición colectiva de lo que trata y de lo que se exhibe y nuestro esfuerzo en lo que se representa es en abrir esos procesos, esos materiales, esas investigaciones que hay detrás de esos objetos que se muestran. Dentro del formato de rehogar se encuentran proyectos que van desde mobiliarios, iluminación, estrategias para cómo optimizar los recursos en el territorio. Digamos que es un amplio abanico de cómo mirar de otra manera el hábitat que nos rodea o el contexto en el que nos movemos. Como bien decía, arrancó en octubre del 2018 ahí en Barcelona, en el que se mostraban en esta décima edición alrededor de 40 propuestas de proyectos que digamos que como se conforma la muestra es a través de una convocatoria abierta y nosotros añadimos desde el colectivo añadimos algunos proyectos que consideramos que tienen por su desarrollo, por su estado de evolución, los mostramos en abierto y de lo que se trata es abrir, intentar explicar de esta manera, de una manera un poco más pedagógica, qué hay detrás de estos objetos. Arrancamos en Valencia, en diciembre hasta febrero del 2019 fuimos para Tabacalera en San Sebastián y de la mano de Iriqui Labs, que es otro laboratorio ciudadano que está allá, hicimos una edición allá. Allá también digamos que una de las cosas importantes dentro del contexto del formato de rehogar no solamente es la muestra de estos proyectos, sino es realmente trabajar estos grupos de trabajo, estas actividades que se hacen en paralelo. En este periplo de esta itinerancia, de esta décima edición, aterrizamos en junio aquí en Madrid, de la mano de Medialas Prado y cuando llegamos aquí a Madrid, digamos que el formato se diversificó. Teníamos por una parte lo que era la muestra que ocurría en las instalaciones de la central del diseño, en Dimat, ahí en Matadero, Madrid y la parte no menos importante del grueso de las actividades que pasaba aquí en las instalaciones de Medialas Prado. Bueno, un poco por empezar, digamos, y por explicaros cuál es esa otra parte de las actividades, arrancamos con el grupo de lectura de Víctor Papanek, de la mano de Raquel Pelta, en el que de alguna manera era un diseñador austriaco que allá en el 77 sacó un libro que era el diseño para el mundo real, en el cual plantea muchos de los manifiestos o de los puntos iniciales del trabajo que desarrollamos actualmente nosotros como colectivo, como grupo. Donde esa idea de la ecología, donde la idea del diseño, donde la idea de la economía está toda mezclada y de alguna manera qué influencia tiene desde la transformación desde lo social. También en el marco de estas actividades teníamos la oportunidad de contar con aquellos proyectos que se muestran en la exposición y una de las motivaciones o de las excusas de rehogar es conectar estos proyectos que vienen de un ámbito internacional, conectarlo a lo que son las comunidades más locales. En este caso tuvimos la presencia de Miquel Ballester, que es cofundador de Fairphone, que es un teléfono modular, lo que permite es la reparabilidad y que tú mismo como usuario lo puedas arreglar y no tengas que recurrir a ningún servicio técnico. Y él nos explicaba a través de un taller, básicamente analizando nuestros propios terminales, de dónde venían todas esas diversidades de minerales que contienen esos terminales móviles. Y digamos, haciendo una incidencia en los problemas o en todo lo que genera la extracción de estos minerales de sus lugares, de sus fuentes. También tuvimos la oportunidad, y teniendo aquí por primera vez en España, la presencia de Marcin Jakubowski, que es el representante del proyecto Open Source Ecology, en el que ellos plantean 50 máquinas en abierto para el desarrollo humano, básicamente. Que van desde temas de la agricultura, hasta la energía, hasta cómo producir bloques para la construcción. Y con él también tuvimos la oportunidad de trabajar haciendo un taller, en el que él planteaba una primera máquina, que es el principio de todo, que era esta impresora 3D, digamos, monobrazo, y en el que estuvimos trabajando ahí en el Fab Lab, desarrollando un prototipo y una copia, una réplica aquí, en el contexto de Madrid. Trabajando, como decía antes, con el tema de las comunidades locales, también tuvimos la participación de Basurama, que es un colectivo casi que hermano de aquí de la ciudad, y en el que estuvimos trabajando, pensando, y cómo podíamos mejorar o cómo podíamos optimizar aquellos espacios escolares, a través, sobre todo, de la parte más importante, que es de la transformación de esos, digamos, como residuos, no quería decir residuos, porque para nosotros son recursos, para generar, digamos, como nuevos espacios. Simplemente, con esto ya acabo, para nosotros el paso por Madrid con el formato de rogar, pues la verdad que fue bastante importante. La exposición recibió casi más de 11.600 visitas, para lo cual nosotros, o sea, nos vamos a, como que nos fuimos de aquí con el objetivo cumplido. Esto continúa, esta historia continúa, y nosotros ahora, en enero, arrancamos ya, ya sí que la última parada de esta décima edición de rogar ahí en Valencia, y en que, de alguna manera, ya le pondremos punto y final a esta décima edición, que nos ha llevado como dos años. Muchas gracias por la escucha, y si os apetece, nos vemos por Valencia. Gracias.